Buenas tardes, aquí en la participación del torneo de pesca Bass Muster, el segundo que participamos. Nosotros, yo y mi compañero Eliazar, venimos individuales, no pertenecemos a ningún club. Y gracias a Dios, ahorita nos dieron unas piececitas buenas, ya venimos a registrar, pero vamos a seguir buscándole a La Golona, a ver si nos la llevamos.